Hey que tal cracks, bienvenidos de nuevo a este canal El día de hoy vamos a reaccionar a Thiago Almada Y bueno cracks Agradecer a Tommy Proc por recomendarme a este jugador Que dice que es un jugador con un Estilo de juego al de Lionel Messi A ser muy bueno para de alguna forma Creer esta situación Y ahora si cracks, Thiago Ezequiel Almada Es un jugador argentino de tan solo 18 años de edad Juega como medio centro ofensivo Pero también lo pueden utilizar como extremo izquierdo O extremo derecho Al mismo tiempo su pie más fuerte es el pie derecho Creo que ahí no habría una comparación con Lionel Messi Que es de pie izquierdo Actualmente juega con el club Atlético Vélez Y tiene contrato hasta 2023 Y ahora si cracks, pues vamos a ver Que tan bueno es este chico como para creer Que tiene ese estilo que tiene Lionel Messi El link del video del canal al que vamos a reaccionar En la caja de descripción Y bueno cracks Arrancamos con Almada Un chico de tan solo 18 años de edad Que me dicen que tiene un estilo similar al de Lionel Messi Así que arrancamos La única diferencia en relación a eso Sería que es de pie derecho A ver, pruébale Pruébale, pruébale Uy, que golazo papá Que golazo No, si le probó ahí Juega con Vélez En Argentina Le probó bonito, eh Bonito, cruzando el balón A ver, ahí va de nuevo Ah, que buen gol Que buen gol Al poste del portero, eh Que buen gol La pude haber cruzado y no Ahí seguro y todo Uy, se le iba, se le iba Gol Que buena, que buena Pegándole de zurda Enseñándome que también le pude probar de zurda Y bueno, a ver Vamos, nos de nueva cuenta Comparar a cualquier jugador Con Lionel Messi O con Cristiano Ronaldo Con cualquiera del top 20 O 10 del ranking mundial Es complicadísimo Pero este chico, este chaval La verdad es que la está rompiendo A ver, ahí Que buen pase Ahí Toco, me muevo Recupero, bajo Ayudar en la parte defensiva A ver, ahí la va a abrir Muy bien Va de nuevo Va de nuevo A ver Bien, señor Bien Me quita el primero Y empezó Uy, que pase filtrado Le andaba metiendo al compañero Ay, que buen autopase Papá, que buen autopase Uy, que buena finta, papá Le probó La pudo haber dado La verdad La pudo haber dado Bien, adiós El primero ¿Dónde te quedó la cadera, muchacho? ¿Dónde te quedó la cadera? A ver Vamos de nueva cuenta Prueba Bueno Ahí le intentaba Le intentaba Pero nada más Ahí contra Ecuador Uy, que buen pase filtrado Andaba metiendo este muchacho Ambicioso Ambicioso Le va Bien Le pudo haber probado Ahí, si le pudo haber probado A ver Ahí Armando el juego Que buen pase Que buen pase Que buena visión de campo De cada generación Obviamente Uno que otro jugador Despliega más Se da a conocer más rápido Que buena Ahí ¿Cómo? ¿Cómo la arrastró? ¿Cómo la viene arrastrando? Adiós Contra Brasil Contra Brasil Haciendo magia el muchacho A ver Pruébale desde ahí Pruébale, pruébale, pruébale Bien Ahí el portero Muy bien Achicando el portero Vamos de nueva cuenta Vamos de Uy, que buena Pruébale Uy, que Trayazo Se mandó Que trayazo Se mandó Pase filtrado Tranquilito Bien, eh Ahí de repente Adiós El segundo Papá El segundo Y arrastrando el balón Qué buena Abriendo la cancha Muy bueno, eh Muy bueno Adiós De los pocos Argentinos a los que he reaccionado Qué buen pase Le puso al compañero Lo andaba matando Pero no Llegó bien el compañero Ahí La media vuelta Uy Ay papá Pensé que era gol, eh Qué buena asistencia Se iba a mandar Adiós Vámonos Lo veo Lo veo con buenos pases Obviamente tiene que seguir mejorando Creciendo Pero ya, eh Ya tiene su estilo Ya tiene su Empieza a hacer su carrerita Ay, qué buena Qué buena Les iba a decir que no tenía tanta magia en los pies Y empieza a hacer esto Adiós El primero El balón pegado al pie Bien Dos Me cayó la boca Antes de que lo Hubiera dicho Y viene A correr A correr Bien Vámonos Qué buena Bien Tocando Tocando Me muevo Y arrastramos el balón Venimos llevando La jugada La jugada Bien Sí, por el centro Es por donde más daño hace Desde mi punto de vista Déjenme saber en los comentarios Qué opinan ustedes Pero Sí, en el centro Lo veo que hace un daño Es fuerte Vean, ahí abrió la cancha Que no termine en gol Ya no es culpa de él también Bien Este chamaco Este chaval Uy, qué pase Qué pase Ya lo habíamos visto Ok, adiós Uy, qué caño Qué caño Se acaba de mandar Adiós papá Adiós, adiós, adiós Vámonos Bien Cómo, cómo Cómo con la mano El balón pegado al pie Cómo con la mano Bien Toco, me muevo Obviamente Entre más edad Corres menos Entre menos edad Corres bastante Obviamente Fresco Tranquilo Adiós papá Adiós papá Cómo jala el balón Sí, ese tipo De jugadas Tiene de hacer mucho León el Messi Yo creo que se va a haber fijado Mucho en él Uy, qué buen gol Qué buen gol A ver De estos jugadores Que rápido emigran a Europa Rápido Aparte de Europa Se fija mucho en Argentina Y en Brasil La verdad es que Se fijan mucho En estos dos países Para empezar a emigrar jugadores Bien, señor A ver Ahí por la banda Que yo siento que el solito Se va metiendo Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Siento que el solito Se siente más cómodo Adiós papá Pruébales Pruébales Les digo Se siente más cómodo En la medular En el centro Que por la banda Aunque ahí véalo Haciendo buena magia Buen movimientos Pero el solito Se va metiendo Se va metiendo Adiós papá Adiós Sacando el balón Desde su área Bien, a ver Qué pase Qué pase La forma de ver Al compañero moverse Eso es importante Sí, eh La verdad es que Su estilo es muy Parecido A Lionel Messi Obviamente No es Lionel Messi Cada jugador Tiene que ir creando Su propia historia Su propio estilo Pero es muy similar Muy parecido Muy bien También Tommy Pro Por haberme recomendado A este jugador Y tu Tu comentario Muy acertado A ver ahí Bien, eh Bien Metiendo el pase Metiendo el centro Buscando siempre Poner al jugador Bien en la última línea Sin dejarlo En fuera de lugar Excelente Uy Qué falta Qué falta Roja Señora Ahí sí era roja Ahí viene el centro Bien Ahí la intenta Aprobar y nada Sobre dos, eh Uy papá Bien Bien, eh Muy bueno Sí Tiene un estilo Muy parecido Sin ser Obviamente Igual Vámonos Vámonos Me gusta que maneja El balón Muy pegado al pie Muy pegado al pie Bien Adiós Adiós Vámonos papá Vámonos Adiós Toco me muevo Toco me muevo Adiós Adiós Uy papá Qué buena Bien, eh Muy bueno Excelente Le falta crecer Le falta madurar Le falta ir Subiendo A un nivel De mayor exigencia Obviamente Y obviamente Entre mayor nivel gane Mayor exigencia Va a tener este jugador Este chico Tanto en su selección Tanto en su país Tanto en su equipo Al que pertenezca Ahí viene Tiene un contrato largo Así que No creo que dure mucho tiempo En Argentina No sé por qué me late Que lo veremos Próximamente en Europa O Bien Se quedará ahí Otro ratito En Argentina Pero es muy bueno Muy muy bueno A ver Abriendo el juego Abriendo el juego Moviéndose Muy bueno La verdad es que No le veo tantos peros A este chico A lo mejor No es un No tiene muchos goles Pero obviamente Va apenas encarrerando Su Su carrera Así que Bueno, eh Muy bueno Manejando el balón Ahí le caen 20 Le caen todo el equipo Para poder quitarle el balón Adiós 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 Si, la verdad Se me figura De alguna forma En algunos momentos A Lionel Messi En su forma de correr En su forma de llevar el balón En su forma En su forma de regatear Muy muy bueno Atinado el comentario Obviamente No es Lionel Messi Y este chico Tiene que ir creando Su propia historia La verdad Muy bueno Adiós El primero Vámonos Pero siento que Obviamente Hace más daño Por el centro Que por la banda Ahí es Falta señor Falta A ver Toco me muevo Retraso el balón Y empiezo A echar para adelante Muy bien Vuelvo a pedir balón Excelente señor Pidiendo el balón Ahí Exactamente ahí Es donde siento Que hace mucho más daño Le falta pulir cosas Como a cualquier jugador Que muchos jugadores De nivel ya Top Aceptan que siguen Mejorando con un nuevo Entrenador En un nuevo equipo Y este chico Obviamente Ahí metiendo fuerte La carrera El pie Va por todas Adiós señor Bien Toco me muevo Uy que buena A ver ahí Llevando el balón Me gusta como arrastra su balón Como va guiando al equipo Los tiempos No lo espero ver tanto tiempo En Argentina Yo creo que Pronto emigrará A Europa Bien ahí La voló La voló Ahí si la voló La verdad Adiós 1, 2, 3 Se caía Uy que buena Se caía Es lo que les decía Va hasta las últimas consecuencias Por el balón Toco me muevo Bien Otra vez Ahí Ya vio el pase Ok A unos Bien Bien eh Bien Excelente ese muchacho Con su selección Adiós Toco Pido Uy que bonito Que bonito Que bonita recepción Dirigida Adiós señor Ahí Con Ecuador Toco me muevo Toco me muevo Me gusta eso No se queda parado Y bueno cracks Ahí está Tiago Almada Un jugador Con gran nivel Que le falta potenciar Ese nivel Poco a poco La verdad es que Me gusta cuando juega Por el centro No tanto por las bandas Siento que por el centro Hace un daño increíble Tiene la gran fortuna De poder ver A todos sus delanteros A todos sus jugadores La verdad es que Es un jugador con un nivel Lo veremos pronto en Europa Será Y ahora si cracks Déjenme saber en los comentarios Que les parece Tiago Almada Que les parece este video Regálame un like Suscríbete Ayúdenme a compartir Disfruta el fútbol Y nos vemos para la próxima Bye